Desgraciadamente, esta temporada no es común que llueva de esta forma. Suele ya pasar entre los meses de marzo principalmente, abril, con pocas lluvias. Ahora estamos con bastante lluvia y eso realmente nos trae mucha preocupación. Bueno, afortunadamente el sistema productivo agrícola nuestro creo que ya tiene bastante fortaleza. Me refiero a que, por ejemplo, tenemos lluvias, granizo, helada en el sector del altiplano, en algunos puntos, no en todo. Pero que en sectores como valles de Santa Cruz o Cochabamba tienen buena producción. De esa manera, Bolivia registra la afectación en los cultivos agrícolas en más de 30.000 hectáreas en 60 municipios del país, producto de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico, manifestó que no existe déficit alimentario en el país. Estas lluvias han llegado muy tarde, por tanto la producción tardía, el sembrado tardío es el más beneficiado. Lo que quiero decir a la población es que si bien hay afectaciones en cerca de 30.000 hectáreas deportadas hasta ahora, aproximadamente, con unos 60 municipios que tienen afectación, no vamos a tener déficit alimentario en el país. La fortaleza de nuestro sistema productivo está garantizado de que vamos a tener buena producción en todos los rubros y que no se va a sentir los daños que en este momento tenemos por efecto de la lluvia. Según la autoridad, la producción afectada por las precipitaciones pluviales es en el cultivo de las frutas, porque las lluvias además habrían beneficiado a los cultivos tardíos, lo que garantiza que la producción de verduras y hortalizas estén garantizadas para el consumo humano. ¿Qué productos más afectados, ministro? Las frutas en el tópico de Cochabamba es lo más sensible porque no se tiene recuperación inmediata o en nuestra campaña. Suele tardar tres años mínimo para la recuperación en la capacidad de producción de nuestros frutales. Luego la sequía de Santa Cruz en la chiquitanía, sector de San Julián, sector de Pailón, todo ese sector de producción hasta ahora. Seguimos trabajando en el sentido de valorar a cuánto ascienden los daños. Estamos con todos los compañeros viendo de qué manera podemos posteriormente ver ayuda. Nosotros hemos trabajado ya con la ASFI, por ejemplo, para que en caso de este tipo de emergencias, cuando la gente trabaja con entidades financieras tengan la tolerancia correspondiente una vez que se demuestre que han sido afectados con estos eventos climáticos.